El corazón de una palma nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura y de corazón valen Al pasar un arroyuelo a la sombra de un lunes Juntaba cabellos y olor donde se peinó Isabel Ven, querida, ven Abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas No es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo me casaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Ven, querida, ven Abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas No es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo me casaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Y por mucho que no se nos acompañaron Para todos ustedes Adiabeles Para toda mi raza Hoy en día que toda mi raza Hoy en día que todos se encuentran con nosotros Allá toda la gente hoy en día de San Domingo Salveme vamos a saludar ya a los hermanos Aquí se soció Lorenzo Sánchez Y Máximo Lorenzo Sánchez También la familia Fortino Allá para Fortino Lorenzo Y Ortencia Sánchez Que hoy, que ellos son los que están patrocinando Este finito, esta finita noche Con las Azucenas y la banda Bueno, un saludo para la familia Lorenzo Sánchez, que radica ya en los Estados Unidos Felicidades a toda la raza Que radica ya de otro lado Vamos a continuar con más música para todos ustedes Las Azucenas y la banda Purísima de Guzmán Esta finita noche para toda la raza San Domingo, Yojopi A toda la gente también que está cumpliendo años Felicidades a toda la raza ahorita que cumple años hoy Vamos a continuar con más música Esto es Las Azucenas Y la banda Purísima de Guzmán Nos vamos, compadre Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Que te pide el adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!